Hola a todos gente de YouTube, si aún no nos vemos en la parte número 8 de hoy vamos al Spyro 3 Y en el capítulo pasado, después de 3 semanas después de la puerta de Sanger Bird Terminamos y terminamos el backtracker del mismo pingüino militar Así que sin más tiempo vamos a ir al nivel secreto de este homework Pero, he encontrado un huevo, pero solo Sparks puede llegar hasta él Hay un agujero pequeño que lleva un criadero de cigalas Puedo llevarlo si está preparado Eh, ok, no me acuerdo que era cigalas Si alguien por favor sabe que es cigalas, si es español Bueno, no preferencial, pero no sé si lo llamarán ya en España ¿Por qué no sé? Ah, bueno, aquí es puro tutorial, así que Ok, círculo Ah, ya, ya sé ¿Esos son langostas? Son langostas, gente No son... bueno, sigalas al público español Pero acá se le dicen langostas La, 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 la Uy, te voy a cazar Y ya lo cacé Perfecto, esto es un pinche tutorial Así que, me voy a saltar lo obvio Porque ya yo sé lo que tengo que hacer acá Así que, ok, ok, bueno, vamos a ponernos bien Y en círculo empiezo a disparar Lo que sea que dispare Porque aparentemente se le van a, parece ser bolas de fuego ¿Su putra madre sabrá? ¿Su putra madre sabrá qué es eso? Y sí, bueno, gente, perdón por la grosería Tengo que volver a costumbre, no decir groserías Yo no soy grosero Bueno, sí soy grosero con mis amigos Pero ustedes entenderán Eh, cuando estoy, me siento libre Simplemente me llevo, me llevo A dejar, a llevar por la emoción Y sí, bueno, gente, como acaban de ver Si dejas X, tienes un tremendo poder Bueno, tras terminar este, este tutorial inservible Empezamos el nivel de Spark Que tiene como que 200 gemas No me acuerdo Bueno, vamos a ir avanzando Uy Ok, 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 ok Ok, me dieron un golpe Algo que me encanta, un detalle Es que si te van golpeando Te van quitando color Como pasa con un Spar Si te golpeas con un Spyro Solo que lamentablemente hay que Ok, vamos a alimentarnos con Choco Crispy Perfecto Tenemos 300, 300 puntitos Así que Buaaaa Perfecto Sí, la verdad me gusta gastar el poder Y sí que algunos lo dejan para el poder final Para el jefe final Porque hay un jefe, un jefe final ahora El jefe de este nivel Porque sí gente Hay un jefe en este nivel Pero yo lo dejo para más adelante Ok Ok, me pegaron estúpidamente A ver que hace esta Esta Mariposa Ah, ok Pega Pega misiles Ah, no se me había olvidado Que también Spar Tenía este poder A ver Vamos a recolectar las gemas De este lugar Para evitar Ya Volver a Solamente Concentrarme en lo principal Así que Tras mis épicas esquivadas Y mi restauración De energía vital Continuamos Ok Perfecto Perfecto Sí, aquí es donde me voy a concentrar Perfecto Y sí gente Me van a empezar a violar Tarde o temprano La, 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 la Perfecto Ok, aquí tenemos El otro poder más Que sí Me voy a quedar con las 300 Y no lo voy a utilizar mucho Para agajarlo ya con el jefe Y el concha de su madre Esa estúpida broma Bueno, aquí está el verde Así que no perdamos tiempo Y vamos acá Ok, lo primero que digo Lo primero que hago Ah, bueno Aquí está el cañón Parece un cañón Pero eso es un Un cangrejo Así que no sé si de verdad Se llamen cigala Así que bueno Nuevamente corrígeme Si estoy mal Oh Hell yeah Hell 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 Follix Fossil Oh, genial Me siento tan épico Epi pro Bueno, atrás Ya va Es buena idea Hacer esto Ajá Perfecto Hagan eso lo que dijo que yo Si pueden Mate a todo Lagartija Y si tiene Spar tiene el mismo El mismo nivel Que la música Principal del juego Ya va Creo que eso me da Un poder innecesario Así que no lo voy a gastar Ok No saben Cómo estúpido me siento En estos momentos Bueno Solamente hago esto Ok Me están empezando a matar Muy estúpido Lo estoy admitiendo Ok Creo que Pero antes me voy a retroceder Porque al abrir las cuatro puertas Podemos Esta caja que estaba en el medio Se desactiva perfectamente Me acordé Para agarrar Para agarrar la gema Perfecto Ya que se me Ustedes saben que Cuando la inactividad De una computadora Se pone Como un Se pone oscura Se me olvidó la palabra Pero eso es lo que tiene ahorita Oh shit Oh shit Ok Ok Me voy a morir Me voy a morir Tengo que empezar A prestar más atención Ok Creo que aquí llegamos Al jefe Ingenial Llegué al jefe Sin el Un poder Eso es lo que pasa Cuando se confían Con mi estrategia Gente Pero igual No es un jefe difícil Ok Muere este pinche cangrejo Esta si es una langosta Oh por dios Lo maté Lo maté Mi sangre lo maté En serio Me trolearon De la manera más épica Me pasó como bardo Que Lo maté Morí Por tanto madre Y bueno Como yo no soy chido No yo ni concha tu madre Y como no fue tan épico Y no fue ninguna Buena habilidad Así que bueno Vamos a dejar esto Que pasó Muérete Muérete Perfecto Y me dieron a Nora Perfecto Huevito Que no sabemos Cómo rayos Te metiste acá Pero bueno Tenemos el único huevo Que hay en este lugar Y vamos a recolectar Ya está Sí Doscientos Doscientos Hemos completado Este nivel Perfecto gente Ese básicamente Es el nivel de Sparks Así que no es tan complicado Uh yo debería empezar A terminar Terminar el video ya Porque yo tengo que ir A un lugar ahorita En diez minutos Pero bueno Me da tiempo Para diez minutos Hacer algo O sea yo tengo aquí Justamente dentro de diez minutos Así que Llevo Perdón Que malgaste tiempo Siete minutos Uy carajo Así que bueno Diez minutos Están espectacularmente bien Están espectacularmente bien Para dejar un nivel a medias Porque no me va a dar tiempo Fue grabar Pero bueno gente ¿Qué se le puede hacer? ¿Qué se le puede hacer? Ah vamos a ir a mi nivel favorito De este Homeworld Que es Highs Peak Si les recordaba Cuando les dije Que me encantaban Los niveles de nieve Siempre me encantan Los niveles de nieve En los videojuegos Exceptuando algunos Pero bueno Por ejemplo A mi no me gusta mucho El La Como se me olvidó el nombre Pico Nevado Creo que era En Majora Smash No me gusta este templo Me parece Malo este templo Y ahí Sí Olvídenlo Ah gente Esta música Ha quedado con Duck Para ir a pescar hoy Pero los Vinox Han bloqueado el camino Con hielo Y no puedo pasar Ah pues chévere Bueno tenemos que ayudar A este cabrón A este Perdonen mis groserías Por Dios Eh Que en serio Yo incluso yo me harto Y yo sé Lo primero que voy a hacer Es esto Porque estos pájaros Me molestan Pero bueno Para aprovechar Que me dieron paso Estas dos gemas Siempre me costaron Porque siempre Estos pájaros me mataban Pero no entiendo Ahora por qué no me costó Pero en fin No me digan maniático Bueno lo que Lo único que O sea podía llegar A joder el nivel Son estos pájaros Del quinto carajo Que siempre Te tienen que mantener En una posición Perfecto Vamos a destruir Este Y si podemos Destruimos esta caja De TNT Si Referencia Crash Ok no Pero Ah si también tengo que grabar Crash Pero será después Ay no gente Yo no puedo con esta música De verdad Me encanta este nivel Este es mi nivel De Homeworld favorito Ay no sé Me encantan su música Y su diseño Y me encantan los niveles De nieve gente Que les puedo decir Ok Algo que vi mucho Del usuario Ausencio Y los que están Consuscritos a Drake Hablo mucho de eso De su fanatismo A Spyro 2 En lo personal O sea Spyro 2 también Es mi juego favorito De la trilogía Pero no sé También tengo que admitir Que tiene sus defectos Pero bueno No le puedo encontrar Un defecto ahora Porque es verdad El juego es muy bueno Y se le puede encontrar Pocos defectos Del juego Ah ya casi me iba a tirar El imbécil Que bueno que mire Vamos a quemar a este Es que el usuario Ausencio dijo Que se quejaba Bueno no se quejaba Dijo que no le gustó Que Que En Spyro 3 Quitaran las Cinemáticas De inicio De cada nivel Que tenía Spyro 2 ¿Recuerdan esas intros? Las que siempre Interpretaba Porque se me vive el audio Y no tenía La genial idea Ay como odio a estos enemigos Ok Vamos 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 cabezas De nada pele Ok perfecto Bueno como es obvio Que no voy a pasar este nivel En este video Voy a adelantarlo Lo más que puedo Porque obviamente Me quedan son Pocos minutos Porque tengo que ir a un lado Así que si Estoy como que contra reloj Oh shit Uff Uff Creo que ahí fue un epic win Porque Ok vamos a A tumbar Esa caja de TNT Le tengo desconfianza Bueno Vamos a avanzar Por lo menos Completar El nivel En el sentido de De nivel O sea que podemos conseguir Por lo menos El huevo principal De este juego Como que El talismán Porque dice así Para que los que no me entiendan Porque obviamente Este juego está plagado De huevos Porque es huevástico Ok no me sale El coño De la madre Eso fue estúpido Es más no poder En serio Eso fue Ah El respawneo De estos enemigos Coño de su madre Perfecto Muérete Ajá Epico Bueno Otras Vamos a recuperar Lo perdido Perfecto Ok Vamos a seguir matando Este enemigo Una vez más Ok Ok vamos a destruir Este Y si se ven abajo Allí hay otra pared de hielo Así que hay que disparar Si es algo que cuesta Pero Se nota Bueno Destruir eso Destruirte a pico de hielo Y destruir Y matar a esa ave Ah Yo creí que le fuera pegado Si le fuera pegado Fuera sido muy épico Perfecto Y si Si se lo pregunta No podemos llegar De aquí a acá Ah Que bien que vi Que me puse ahí Ah Ah bueno Ya va Esperemos Vamos a hacer algo Porque de verdad Se me olvidó Ay no gente De verdad No puedo con el soundtrack De Spyro 3 Es muy bueno Presti Ok Porque hice eso Es más que obvio Que no le iba a llegar O sea Que me pasa Pero la verdad El soundtrack de Spyro Que fue compuesto Por el baterista de Police Que todavía no he investigado Su nombre Grandita Seas Google Eh Hizo un trabajo Excelente Incluso Mi mamá Que es fanática De la banda Police No les dije esto Y no me lo reconoció Obviamente Acree que esto es ruido La música de los videojuegos Pero bueno Cada quien tiene su Sus gustos Y yo lo respeto O sea Yo también me gusta rock Así que para que me quejo Tenemos los mismos gustos Bueno Vamos a continuar Ok Oh Oh shit Oh shit Oh shit Nigga 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 Ok De broma No me muero Épicamente Pero dije épicamente Porque no pasó Perfecto Esta caja de TNT Que me está estorbando Y me la pongo En la nariz Ok gente Me quedan 3 minutos Así que si puedo terminar Este nivel Pero antes Vamos a retroceder Un poco de backtracking Para conseguir un huevo Vamos a matar Este tipo inservible Y tenemos Aman Nart O como en realidad Yo se pronuncio Ajá perfecto Tenemos un gandondotote Pero se va a morir Ok Vamos aquí A hacer algo Ok Ok Para destruir Para destruir Toda esta caja de TNT Puede ser algo troll Bueno Vamos a destruir Esta cosa de acá Y matar a los pájaros Que es algo Muy fastidioso El coño Imagina Me maté a otro Sin querer Y yo quería Matar al otro O sea LOL Perfecto Ya han muerto Los dos pájaros Vámonos para acá Uy Va vivo Mi vida Al límite Perfecto Ok Ok Espero que no se me haya quedado Ninguna sola gema Espero Bueno Vamos a irnos acá Si porque ustedes sabrán Que en el episodio 2 Se me caen A mi siempre tengo Una maldición con eso Se me caen Las jodidas gemas Y me tengo que matar O salirme Y empezar todo de nuevo Para que respawne Esta gema Ahí O sea Si Les digo gente Es jodidamente Complicado esa parte Bueno Tras muchos gestos Aquí está Moribag Pero como les dije Mi principal objetivo ahorita Es completar el nivel en sí Ah si Que me querías disparar Puto Puto Perfecto Eh Saben Voy a salir ahorita De algo rapidito O sea Aquí está Voy a recorrecer Pescar gemas de acá Bueno Como no la voy a parar Ahorita A este ricachón Money's back Porque me costumbre decirlo en inglés Eh Vamos a hablar con este tipo Esta mañana he puesto bloques de hielo Para que Buck no llegara Antes que yo al agujero Si quieres intentar pescar Puedes utilizar el cebo Que estaba utilizando Ah Bien Concedimos a Chef De soapbox Ah cocíname algo Chef O cuéntame cosas de la vida Eso sería más interesante Ah Por cierto Usa nuestra Ah bueno Aquí algo que también le gustaba A muchos Es que conectan el inicio Con el final Eh El inicio del final O sea What the fuck El final con el inicio Eh Y la verdad es genial Ya gente Sé que me estoy excediendo De mis capacidades Porque de verdad Tengo que estar allá en dos minutos Eh Bueno tengo que salir en dos minutos Mejor dicho Eh Así que voy a hacer algo rapidito Sé que me estoy extendiendo Innecesariamente Pero bueno Tengo un minutito más Para que cumpla con los 17 minutos Si Acá esta parte Y si ustedes ven allá Vamos a tener Si Acá Perfecto Ajá Para agarrar un huevo Y luego vendré El concha No le hice esto Ay Dios ¿Por qué se me olvidó? Ah bueno gente Ya que Ya que Las estupideces pasan Y bueno Como estoy perdiendo el tiempo Como un imbécil Eh Bueno gente Vamos a dejar todo este video hasta acá Ya en el próximo video Completaré Esperen ¿Cron 18? Ah bueno Me da tiempo para hacer algo más Bueno Vamos a A recuperar las gemas Que yo perdí como idiota Así que vamos a hacer en eso Lo primero que voy a hacer Es este Esto mejor dicho Para dejar el huevo como último Es esto Vamos a tener algo acá Y voy a hacer un segundo Essay State Porque aquí la cago Mucho Ajá Perfecto Aquí podemos entrar Y recolectar gemas Porque somos pro Y genial Cuando digo recolectar gemas No me recolectan gemas Perfecto Vamos a irnos por acá Ah bueno Ya lo recogeré cuando salga Perfecto Ok Esa gema de 2 Ya la agarré Ok No se me quedó nada Si soy metiche Cuando me falta una gema de 1 Pero eso puede ser Porque haya dejado eso ya Muy bien Podemos irnos Uf Uf Ya casi me moría Ok Vamos a ir Si puedo ir con el Ision Al final Si conectar con esta gondona Pero posiblemente La cague Porque necesito ir acá Ah si genial Si se viene Genial Ok Ya debería estar allá Porque si voy a la peluquería Gente Tengo una peluca En vez de cabello Así que bueno Gente Vamos a dejar esto acá Vamos a recolectar las gemas Porque si Las voy a dejar en Para completar solamente Con side quest Con side quest Si Side quest se lo podía decir Así que bueno Vamos a irnos por acá A recolectar estas últimas gemas Y recolectar todo lo que hay afuera Y dejarlos en Si puedo dejarlos En ya se donde les puedo dejar Así que Para irnos despidiéndonos Gente Y Tras Habernos extendido Creo que Cuanto es 19 minutos Llevamos ya Otra vez Bueno Como no se si Obviamente Se me quedaron gemas Pero por instrición Ajena Puedo decir que no Perfecto Bueno gente Espero que les haya gustado Mucho esta parte Y juguemos al Spyro 3 Yo soy JC Master 97 Y en la próxima parte Vamos a ir a Completar este mundo Y la verdad Me extendí mucho O sea Casi Si no estuviera por el límite De tiempo Y porque no me gusta Hacer videos más largos De 20 minutos Casi completaría este video En un solo nivel Pero bueno Sin más nada Que decir Nos vemos en la siguiente parte Donde vamos a ir con Monibas Así que sin más nada Gente me despido Diciéndole todo Chao gente de YouTube Nos vemos en la próxima parte Y juguemos al Spyro 3 Adiós Na 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 no no Y juguemos al Spyro 3 vigor一点